Hola que tal es Parchotool, día de hoy en día para el canal de todo un nuevo y suculento juego de terror en el cual seremos un atún, un arenque, bueno un pez que está a punto de irse con dios así que vamos a ver como nos va de este delicioso juego de terror si básicamente estamos como en una vaina de esas de japón en donde, donde pues matan los pescaditos ok hola que es lo, si me atraparon ok, me encanta ser un pez, o sea ok que habla conmigo ok si estoy casi completamente seguro o sea, voy con dios, no? voy para arriba, se supone hola amigo arriba, si, estamos arriba ok, espero que estoy haciendo con los dífonos porque me estoy poniendo nervioso con los sonidos yo sigo cantando sigo para arriba, o sea hasta el final como iría la roca ok seré bienvenido abajo no, gracias mijo yo me voy para arriba porque el cielo, el cielo me, me está llamando ok, voy a bajarle un poco el sonido a esto antes de que me caiga el bigote porque suena bastante duro ok, creo que, creo que soy un pez, o sea no sé, esto me pone extraño, es como cuando vi la película de Happy Few que es de unos tinguinos bailarines, la película me da miedo, no sé por qué voy para el cielo, no? aunque muy cara de cielo, no le veo voy a remogar un poquito la verdad, esto no se ve como el cielo what? hola? ok, estoy cayendo y esto no es positivo porque mi mente no sirve oh, volví a caer oh, caí otro pescadito hola? pila? te estoy observando su gloria creo que se volvió loco no entiendo el mensaje me voy para arriba es que no entiendo, estoy, estoy o no? estoy dentro de otro organismo? estoy dentro de otro pez? la verdad es como me despertaba, espero que lo estén disfrutando pero es bastante extraño hola? hola? ok, creo, es que no sé si es una fábrica o es que no entiendo, esto es una fábrica es un organismo vivo? que es? what are you doing? no tocar ahí? necesito ayuda? lo salvo o lo mato? no 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 ok no tengo que oprimir el botón rojo ok bueno bueno y como lo salvo? no no quiero morir pero no creo lograr llegar hasta el otro lado no, no puedo no creo que es la única opción que tengo es oprimir el botón lo siento amigo no quiero hacerlo pero si no tengo opción bueno, lo lamento pero o sea es que no sé, esto es muy jodido tener moral somos peces, o sea no sé los peces no tenemos moral de todas maneras que iba a hacer? estaba ahí atascado y no tengo brazos eso es racista pero tienes razón es que se los digo que esto parece un organismo vivo es que no, no es como tal es que esto es colesterol de toda la vida hola es, es que pare, es que esto parece un organismo vivo o sea más que una fábrica es un organismo vivo no sé si estoy llegándome a abajo pero tengo miedo de verdad? si es que esto es un organismo vivo lo más extra, es que no sé no sé a ustedes que les pasa pero a mí el pescado me da un asco un terrible asco que ustedes no se imaginen no me gusta el pescado no sé, me da mucho asco y jugar un juego de peces me pone como como, o sea como un umbral ay hola como que mi umbral del asco está está al 100 así que perdonarán, ustedes perdonarán pero no, no, no es agradable o sea no es, no me estoy asustado y no es agradable ese pez tiene un parasito en la boca si ese pez tiene un parasito en la boca un huevo amigo, si mis huevos tiene un parasito en la boca voy a hacer que soy un pez y voy a fingir que no veo el parasito hola 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 Gracias. 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 Fue el mejor musical que he tenido en mi vida. Te lo agradezco. esto amigo ok este juego más que asustarme me está dando un verraco asco o sea no se lo imaginan la verdad tengo siento el almuerzo aquí o sea el juego no está malo porque si el objetivo era dar asco lo hizo aunque me gustó la parte el parásito bailarín la verdad no hay que negarlo no sé alguien recuerda la película las cucarachas que había un tipo que hablaba con tres cucarachas que tal vez la película asquerosa pero bueno son otras cosas estoy seguro que están muertos completamente ya no sé creo que esto está hablando del proceso de manufactura de los peces la verdad es que los peces me dan un asco es que vuelvo a ir a regleteros que me dan asco es que no sé no sé no sé cómo la gente como el pescado la verdad no lo entiendo estos son estos son parásitos si son parásitos en sus huecos y tú y a game los doble acción a la verdad aunque los paletes no son los más interesantes que hay pero eso es tema para otro vídeo creo que es la salida entre tanto parásito y trata con china creo que estoy llegando a la luz creo que voy a ir arriba y voy a sobrevivir la verdad cada vez que se prende esa luz me tiembla el bigote un pez hola es tiempo arriba insisto sí siento que me merezco ser feliz no estoy asustado siento que me lo merezco ok ok estoy listo ahora se voy a hacer un pez épico estoy listo nos vemos mi amigo pecesoso y esto que carajo se es como un monumento al asco no sé que es como una calavera no sé o acá yo creo que ya yo creo que ya estoy a punto de ser feliz puedo sentir aunque este pasillo no se ve como el pasillo hacia el cielo si este pasillo no se ve como el pasillo hacia un gran triunfo cierto hola un arenque si que corra mira ahora ok ok tengo que mirarlo o ganarle o no entiendo ah pues yes si estoy seguro que estoy mejor siguiendo lo que es ok ok dijo que solo ciento y pico van al azul y el resto se van a lo rojo no entonces no me queda muy claro por qué pero bueno por lo menos soy un pescado y eso no me lo quita nadie pero supongo que está la puerta final el éxito o la derrota o me voy para arriba o me voy para abajo no voy para arriba no me voy a rendir o sea abajo se ve aterrador pero prefiero irme para arriba sigo para arriba don't worry yo no estoy solo esto no es verdad hola es que no entiendo esto no es romántico pero es la verdad no te preocupes mucha persona escogen hacia allá ok yo sabe que mi despico inglés no es tan bueno pero no joda me fui a la basura como que me fusioné con la amalgama de que madres what the fuck que este juego este juego bastante bastante extraño pero fue fue bastante interesante y bueno gente espero que hayan disfrutado este juego si así no olviden suele acuerden con los amigos y suscríbanse que es totalmente gratis si entendieron algo pero si no me gustó si es que una chica conmigo todo por eso iba a ganar en esto y unos suculentos saludos para benjamin gutiérrez para jordan villa para jose carlos cerrales para shadowmaster04 no sé si todavía me quieres dar un saludo así como es su comentario y no olvides que me importa mi suculenta rezo o sea dejes aquí abajo en la descripción y de la suculenta capa ni debo la escena de mi contenido y si están mal les dejo los videos aquí arriba que le echen un ojito come on un ojito y si está mal un ojito un ojito Gracias.